Bienvenidos todos y buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase semanal Sol Cambia Vidas. Yo soy Debbie Pérez Cockburn. Soy moderadora de esta charla que hacemos todas las semanas. Soy la mentora directa de muchos de ustedes, así que me da un gustazo verlos todas las semanas y todos los invitados. Y también me alegra saber que están compartiendo estas clases y por estar compartiendo las clases, nada más quiero recordarles a todos. Yo no soy doctora, no trato enfermedades, no pretendo ser doctora y creo que a veces le ponemos demasiado atención a los nombres de las situaciones causadas en el cuerpo que el doctor le gusta dar y eso pone a la gente nerviosa y más enferma, ¿verdad? Y yo no soy doctora. Entonces nada más acepten o no acepten lo que yo les ofrezco cada semana como un consejo de salud. Recomendamos los productos Soul Natural. Son unos productos que a mí me encantan. Son a base de hierbas adaptógenas y llevo ocho años haciendo el negocio Soul Natural. Entonces nada más quería decirle eso para comenzar. Y hoy día, como de costumbre, siempre tenemos tres secciones. La tercera sección siempre cambia cada semana y estamos tratando algo nuevo en este mes. Queremos dar un consejo de salud. Así que empezamos siempre con un testimonio de cómo Soul ha cambiado o impactado la vida de alguien. Y luego tenemos una instrucción que por lo general lo hacemos con nuestro presidente y uno de los fundadores de Soul Natural, el señor Greg Holiday. Todavía estamos esperando que llegue y no sé si vaya a llegar en esta semana. De todas formas, si no llega, yo estoy preparada para hablar la parte que él iba a hablar. Y luego la tercera sección, que es el consejo de salud, que también lo estoy dando yo en esta semana. Entonces vamos a dar inicio con el testimonio. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y quiero que escuchen este testimonio. Bueno, ojalá se oiga bien en esta semana para poder recibir esta información. Ok. Estoy tomando los productos Sol hace un mes y he tenido una fantástica, unos fantásticos resultados. ya que tengo muchos años padeciendo de artritis y de fibromialgia. Para los que no saben, la fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor en el músculo esquelético, generalizado, acompañado de fatiga, problemas del sueño y de menor estado de ánimo. Tengo, me siento muy agradecida porque en menos de un mes no he podido ver grandes resultados. Yo era una persona que me había frustrada, tenía un día que me levantaba a tomar el genio porque, por el dolor, por tanto dolor en mi cuerpo. A veces yo me levantaba, cuando yo me levantaba, yo me levantaba así doblada porque mi mayor problema aquí, la espalda baja, tenía que frotarme y ponerme una panza hasta que lograra enderezarme. Y tampoco podía sentarme en la mesa a comer con mis hijas porque era de, tenía que durar un tiempo. Yo vivía con esto, todos estos medicamentos que yo tomaba para los dolores. Desde parche, de vinocaina, para el dolor. Estos son spray que me recetaban para el dolor. Desde un cuento, yo compraba para sobarme, para poder aguantar el dolor. Dicrofenac que me invitaban los médicos, hasta un cuento que yo misma llegué a ligar para poderme sentir bien, para yo poderme frotar, para aguantar el dolor. El ibuprofen, de 800 miligramos, ya me estaba afectando bastante el estómago. Eso era lo que me mejoraba, pero mi estómago ya se inflamaba. De tanto tomar calmante. Decidí comprar esto en post, porque esto es muy fuerte, el de 800, para ir mejorando. Dije, bueno, ya no puedo con esto, ya no puedo con estos medicamentos. Ya viene aquí la pastilla de dolor, que aquí me siento que me arde y que se me está quemando todo. Cambié esto. Que gracias a Dios, solamente pude usar de una de esas. Cuando voy a mi doctor, le digo, ya yo no aguanto esto. El doctor me tiene deprimida, porque yo pienso que ya prontamente me voy a ver en una silla de ruedas. Mi doctor me indica estas inyecciones para ponerme alrededor del ombligo para la inflamación de la actriz y la fibromialgia. Tengo para decirles a ustedes esta noche que, gracias a Dios, yo no siento ese dolor así. Yo, hace tres días, yo me levanté con cero dolor, cosa que por años yo no sentía nada. Era cada día dolor constante. Y ha sido maravilloso para mí. Tengo problemas de artritis aquí y el dolor se ha ido, gracias a los productos de sol. Bueno, gracias, gracias a Dios. Imagínense a sentir ese dolor. Pensé inmediatamente en Ileana. Pensé en mí misma, ¿verdad? que he tenido problemas de artritis y que ya no son problemas. Ustedes me vieron en la convención caminar, bailar. Fue algo muy increíble. Me encantó ese testimonio y me alegro tanto que me lo haya enviado el señor Luis Conde, que también es de nuestro grupo. Entonces, es un testimonio lindísimo de alguien que se ha mejorado con los productos Sol. Así que le damos las gracias a ella por compartir. Y a mí la parte que encontré la más impresionante fue la cantidad de medicamentos que ella estaba tomando. No sé si se dieron cuenta la caja que ella tenía de medicamentos que estaba tomando, más el doctor le había acabado de recetar, imagínense, inyecciones para ponerse en el área del ombligo para quitarse el dolor. Entonces, todo eso ha mejorado con los productos Sol. Así que siempre hay mucha esperanza, Ileana. Yo sé que estás escuchando y que has tenido muchos problemas similares. Espero que puedas seguir con el programa de Sol para que tú también puedas tener los mismos resultados. Ok. Ha llegado con nosotros el nuestro amigo, uno de los fundadores y es el presidente y ejecutivo principal de Sol Naturals, el señor Greg Halliday, quien también es mi hermano y mi amigo. Nos conocemos ya hace 30 años y yo le pedí a Greg que nos hablara en esta semana que siguiera una charla que empezamos el mes pasado y seguimos en este mes aclarando los puntos de la garantía Sol. Se llama Sol Certain. Y entonces yo para mí es importante que todos los que usan los productos Sol puedan ver por qué es que los recomendamos y qué es lo que lo hace tan diferente a otros productos naturales en el mercado. Y creo que aparte de que Sol Natural usa solamente los mejores ingredientes, usa ingredientes que no son sobre usados en la cultura de herbología. Son muchos componentes que realmente mucha gente no conoce, ¿verdad? Entonces, aparte de usar ingredientes exclusivos, creo que lo que hace Sol tan diferente también es su garantía de calidad de producto. Entonces, de eso es que nos va a hablar nuestro amigo hoy día. Greg, bienvenidos a la clase semanal. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias, Debbie. Saludos a todos. Un placer verlos. Debbie, el mes pasado hemos empezado, ¿verdad? ¿Recuerdas en dónde nos quedamos en los puntos? ¿El número tres? Cuatro. Ok, estamos en el cuatro. Ok, excelente. Cuatro y si puede ser el número cinco también, pero no es necesario. Sí, puede ser cuatro, cinco y seis. Vamos a ver. Te da el tiempo hoy día. Quince minutos nada más. Ok. Bueno, entonces aquí llego a la página donde dice quiénes somos y nuestra garantía, por si lo quieren volver a mirar en la página web. Y sí, siempre se puede hablar mucho de cada punto, pero me gustaría nada más repasar brevemente que estoy bien. O sea, es importante para mí que esté escrita la garantía para todos verlo para mantener el compromiso. Y siempre eso es lo que nos comprometemos a siempre aprovechar de la oportunidad de dar algo que siempre funciona a las personas. La semana pasada yo estuve en Las Vegas. Hacen un evento una vez al año en Las Vegas donde los proveedores de todo el mundo vienen a una convención. Se llama Supply Side. No sé si lo hayan escuchado. Supply Side para para poder ir. Necesita ser o de compañía de manufactura y aquí nosotros fabricamos nuestros propios productos. Podemos ir. Es diferente. Hay otro expo en Anaheim en California que se llama Expo West, que es un expo grandísimo de todos los productos naturales. Sin embargo, el evento en Las Vegas solo es para proveedores y los que trabajan en manufactura, pero es grande, grande dos días entero y apenas yo llego a ver todo lo que hay. Y este año por el COVID yo diría el 20 por ciento, quizás el 25 por ciento no venían a mayormente de China. Hay mucho más de China, proveedores de China que no venían por el COVID, pero todavía hay un grupo grande y los proveedores de reputación, o sea, de como se dice de nombre que han han existido por décadas y en los cuales tenemos mucha confianza. Siempre están ahí, verdad? Eso es siempre buenísimo conectar y ver los últimos avances. Les puedo decir esto porque vamos a hablar del 4 y del 5 y yo creo que se podría del 6. El 6 es más breve. Les quiero decir una cosa. Cuando se habla de calidad, siempre hay progreso porque la manera de extraer las hierbas y preservar las hierbas secas expande en las habilidades nuestras, verdad? Como mantener más de los componentes activos. Porque es diferente, verdad? Proveer el polvo seco que la hierba es viva. Siempre hay cambio y entonces la ciencia necesita progresar. Contamos con eso y bueno, entonces entramos en el número 4. Primero seleccionamos proveedores que utilizan prácticas de cosecha sostenible y ambientalmente responsable. Nada más les quiero decir eso. Los proveedores. De calidad, todos hacen eso porque lo ven la industria a plazo largo. O sea, es fácil ver cuando tú estás hablando trabajando con la cosecha. De que si no tenemos son si no siempre pensamos en estar sostenible. No va a estar en 5 años o 10 años o 20 años ese beneficio. Así que yo sé que se habla mucho de eso. Hoy en día es algo muy popular, verdad? En la noticia. Sin embargo, siempre ha sido en nuestra industria natural. Siempre ha sido una meta muy al frente de la mente. Muy presente porque cuando uno hace la prueba en el laboratorio es fácil ver los componentes activos. Y cuando viene de diferentes lugares la misma planta podemos ver una diferencia en la magnitud. la magnitud, no sé cómo decirlo, de varios componentes altas. Y eso, o sea, es muy evidente por la ciencia. Así que sostenible y algo que da para el futuro es básico. Realmente es básico en nuestra industria cuando se habla de proveedores buenas. Ahora, habiendo dicho eso, en ese show al cual me refería al principio en Las Vegas, siempre hay un grupo que vienen y te dicen, oh, yo te consigo eso en la mitad del precio. Yo te consigo eso. Siempre hay y en cantidad. Y por eso, lastimosamente, se vende y a través de no tan solo en los Estados Unidos, en muchos países se vende hierbas baratas, no ambientalmente responsable, ni tampoco potente y puro. Así que es una cosa de siempre estar mirando. El número cinco, utilizamos pruebas programadas y aleatorias de los productos terminados. O sea, los productos ya completos. Eso lo hacemos en cumplimiento con nuestro estándar Solcertain, que es más alto que el estándar de la industria. O sea, tomamos los requisitos de GMP, que es el estándar de la industria, y decimos, ok, eso nos comprueba tales cosas. Pero otras cosas que nosotros queremos asegurarnos adicional a ese estándar, también lo vamos a hacer. O sea, sencillamente el cinco habla realmente de siempre nosotros estar al tanto de lo que se requiere en la industria. Pero eso no defina para nosotros lo que vamos a hacer, porque no es suficiente. Bueno, las pruebas laboratorias. Usamos tres diferentes laboratorios para que sepan. Los tres laboratorios tienen décadas de existencia y los científicos en los laboratorios que usamos lo hemos conocido por 20 y uno de ellos 25 años. O sea, no es ninguna cosa, como lo digo, ¿verdad?, que vamos a cualquier laboratorio. Eso no haríamos nunca. O sea, que ustedes usan laboratorios de confianza que ya han sido comprobados. Sí, con socios nuestros por décadas, por realmente todo nuestro tiempo en la industria. Y le puedo decir que cada uno de esos laboratorios también han avanzado en su maquinaria, en lo que tienen, lo que ofrecen, lo que se puede medir, se ha mejorado. Es cierto que hay capacidad ahora de ver con más detalle y con menos cantidad de impureza al lado negativo. Y también con menos cantidad al lado de componentes buenos, donde lo que no se detectaba en el pasado se puede detectar ahora, se puede ver. Y eso es algo, un ejemplo de avances buenos en la industria. Y me imagino que va a seguir mejorando eso, ¿verdad? Bueno, entonces, siendo el caso, usamos pruebas ya y yo creo que he compartido. Y si fueron a la convención en Orlando, le compartió las pruebas requeridas para cualquier materia prima antes de recibirlo, después de recibirlo, antes de mezclarlo, después de mezclarlo y después programados a ver cómo permanece en el paquete la potencia. Eso son cinco pruebas, ¿verdad? Cinco pruebas en cada producto. Pero además, de vez en cuando esperamos un año, dos años, tres años, cuatro años después a ver por nuestra curiosidad. Vamos a decir, porque guardamos muestras de todo por años. Un ejemplo de eso era Sol Complete el año pasado. Sacamos una muestra de Sol Complete que era, no era algo muy fresco. O sea, era ya después de haber estado vencido su fecha. Y también lo hicimos con Sol Renew. Y lo que hicimos es prueba extra de microbianos. A ver, después de cinco años, ¿está creciendo algo en el paquete de Renew? No, no crece nada. Ese es un ejemplo de pruebas no programados que hacemos extras. También para entender aún más en cuanto a estas maravillosas hierbas y cómo funcionan. Y en el ejemplo de Sol Complete, teníamos curiosidad de varias vitaminas. ¿Qué niveles quedaba? Y en particular la vitamina C. Hay mucha gente y es bueno hacerlo buscando más vitamina C hoy en día. Y en esta estación, ¿verdad? Cambio de estación es siempre bueno, ¿verdad? Aumentar lo que da de nutrir a nuestro sistema inmune. Y lo que encontramos nos sorprendió. En Sol Complete, una medida de Sol Complete, que son dos scoops. ¿Verdad? O sea, la proporción es dos medidas, quizás mejor dicho, ¿verdad? Del Sol Complete. Y en cada proporción del producto, tres mil miligramos de vitamina C. Está evidente, aún después de meses y meses. Después de su fecha de vencimiento. O sea, que la cantidad de vitamina C no había variado mucho. No. Y era... ¿Y sabe qué? Tampoco nunca habíamos medido, porque no fue el único propósito del producto. Nunca habíamos medido la cantidad de vitamina C. Así que nos sorprendimos que tan alto es. Vale más que tres tabletas de la vitamina C potente, mil miligramos. Porque son tres mil miligramos. En cada proporción. Y eso es... Mucha gente no piensa en eso. Sol Complete, fuente buenísima de vitamina C. Entonces, podemos siempre aprender mucho. Y eso viene del rose hips. Sin arrodón. Yo creo que se dice, ¿verdad? Rose hips. Sin arrodón. Que están en Sol Complete. Hay muchos propósitos. Siempre es educación. Y para poder ayudar a cambiar vidas. Por eso, tanto enfoque en las pruebas. No sé si Debbie, el último punto, el seis. Porque eso es breve. Me gustaría terminar. Nada más diciendo, claro que optimizamos el tamaño del lote para asegurar frescura. No es los componentes activos de la planta que nos preocupamos en cuanto a la frescura. Son los sabores naturales. No usamos sabores artificiales ni perfumadores. Como se dice, ¿verdad? Que son súper estables, pero súper procesados. Usamos sabor natural. Que por esa razón no queremos siempre fabricar lo suficiente en un batch, en un lote. Pero no tanto para que el sabor natural así disminuya. Porque si los sabores naturales se van a disminuir. Porque tienen aceites volátiles. Y eso siempre disminuye con tiempo. Así que bueno, por eso tenemos el seis. Frescura del sabor es algo importante para nosotros. Y yo creo que es bien evidente, por ejemplo, para mí. Yo soy fanática de las cuatro bebidas, ¿no? Pero la única que compro en tamaño de 100 todos los meses es cinemate. Y para mí, cuando tú mencionas el tamaño del lote. Punto número seis de la garantía Soul. Eso a mí me dice que cuando yo estoy tomándome un lote en particular. O sea, el número se ve en la partecita de atrás del sobre. Sí. Es el número de lote. Entonces, tú puedes ver que en este lote puede variar el sabor un poquito a otro lote. Siempre estás usando producto fresco. Y eso es natural en la naturaleza. O sea, el té verde no sabe a té verde acostumbrado cada vez que te lo tomas. Si no crees en la naturaleza. Cuando siempre sabe igual, tú sabes que le están haciendo algo para alterar el sabor. Sí. Algo que yo realmente aprecio de Soul. Que ustedes no hacen ninguna alteración a la fórmula química natural de la planta. Y por eso puede variar de lote en lote, tal vez el color o el sabor un poquito. Sí. No le están agregando sabores artificiales. Y eso es bien importante que la gente lo entienda y que lo sepa. Sí. Y Debbie, en ese punto, hablando de cinemate, por ejemplo. El tomillo es uno de los ingredientes. Tiene un sabor fuertísimo cuando los aceites volátiles, que es timol, 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 ¿se dice? Timol. Y a veces lo van a sentir, ¿verdad? En el cinemate, un poco más del tomillo. Porque, y la canela también, canela, el aceite puede variar en su potencia, ¿verdad? Así que sí, es algo natural porque queremos, queremos amar a nuestro organismo y dar lo natural, ¿verdad? Ya, me fascina. Y en el punto cinco quería resumir porque de veras es bien interesante que las pruebas que ustedes le hacen al producto. Y voy a invitar a Blake para que nos hable un poquito más de eso en uno de estos meses futuros, para que nos hable de eso. Porque para mí es interesante saber, ¿verdad? Que el estándar de este negocio es uno, ¿verdad? El estándar farmacéutico es otro. Y Sol excede este estándar y este para darle algo extra. O sea, que ustedes van la milla adicional en hacer esas pruebas. Me encantó lo que dijiste de que hiciste la prueba en varios productos, no siempre en el mismo. Sí. A ver la potencia del producto para medir si hay microbios creciendo después de la fecha de benzina. Eso da mucho, mucho que pensar en lo que uno compra. Porque como decía mi mamá, lo barato siempre sale caro. Es cierto. Y utilizan los mejores ingredientes y garantizan la estabilidad del producto. Sí, y Debbie, le puedo dar un ejemplo de lo que tú estás diciendo en cuanto al estándar más alto. Un ejemplo sería, vamos a suponer una cápsula. El estándar de la industria es que la hierba que le pones, vamos a suponer tremela, un hongo, que es parte del neuro-IMA, ¿verdad? Sí. Y va a ser un ingrediente en el nuevo colágeno vegetal. ¿Verdad? Sí. Tremela en la industria para ponerlo en cápsula y etiquetarlo y venderlo. Tienen que asegurar que, mucha gente dice que no está, que no hay oversight. No está gobernado. Sobre regulación. Sobre regulación. No está gobernado la industria. Eso es mentira. La FDA, sí, tiene autoridad sobre eso. Te pueden hacer que cesan las operaciones y que hay problemas, hasta puedes ir a la cárcel. O sea, es algo serio. Es comestible, entonces está sujeto. Sí, exacto. Entonces, pero el estándar es, para ponerlo en cápsula y venderlo, que esté libre de microbiano, hemos hablado de eso, y que es la planta. O sea, no es otra planta que es verificada que ese es hongo. Hasta ahí no más. No es requerido poner un extracto de mayor calidad, por ejemplo, concentrado dos veces o concentrado cuatro veces. En nuestro caso, la tremela que vamos a usar en el colágeno es diez veces concentrado. Tremela es fuente de hyaluronic acid, ácido hílorónico, ¿verdad? El ácido hílorónico, ok, que muchas veces se puede conseguir también de fuente animal, de los huevos, ¿verdad? Y etcétera. Pero tremela y varios hongos lo tienen. Bueno, entonces ese es un ejemplo. Usamos muchas concentraciones, pero a veces ven en la etiqueta la concentración, pero no se tiene que poner todo eso, ¿verdad? Porque a veces da el secreto del balance de la fórmula. A veces ciertas cosas guardamos para la compañía, pero libremente te lo decimos en la educación a nuestros líderes, ¿verdad? Claro, no hay que darle la fórmula a la competencia. Y ese es un ejemplo de un estándar más alto. Nunca usamos la materia barata. O sea, yo le puedo decir, Blake, una vez pregúntale a Blake, bueno, si hay, si hay, por ejemplo, en el caso de hierba mate, hay como veinte opciones de las cuales tú puedes escoger. Y cada uno viene con su precio, su costo. Pregúntele cuántas veces Sol compra los precios bajos. Y te va a decir, Greg siempre compra lo más costoso, porque el barato sale más costoso en los resultados, ¿verdad? Y bueno, eso es un ejemplo. Excelente, Greg. Yo espero que todo el mundo haya entendido y disfrutado la charla de hoy con Greg. Greg, gracias, de veras. Tú eres mi hermano, no eres mi hermano carnal, pero eres mi hermano carnal, sí. Y te quiero mucho y agradezco el tiempo que nos dedicas cada semana a estar con nosotros. Estoy bien agradecida que hayas podido explicar los tres puntos hoy acerca del Sol Certain. Ya para el mes próximo los podemos cubrir los que faltan porque son diez puntos. Entonces, les invitamos a que se unan con nosotros en la próxima, el próximo mes seguimos esta charla. Gracias, Greg. OK, nos vemos. Bye. OK, entonces, para nuestra última sección, el consejo de salud de esta semana viene de mi amiga Irma en El Paso, Texas. Irma tenía una cliente, Irma tenía una tienda en El Paso, ya no tiene una tienda, ya hace sus propias consultas en su casa. Y ella tenía una clienta que realmente no le gustaba tomar, no le gusta tomar cápsulas. Ay, discúlpenme, se me olvidó buscar el frasquito que me hacía falta ahorita para explicarles. Pero ella tenía esta cliente y esta cliente estaba sufriendo de nada más y nada menos que los bochornos. Entonces, oh my gosh, parece que a mí se me ha acabado por completo la maca XD. Luisa, si tienes un frasquito por ahí que puedas enseñar de la maca XD, te lo voy a agradecer cuando regrese Luisa. Pero anyway, la cosa es que esta señora no le gustaba tomar las cápsulas y no le gustaba el sabor de la bebida amarilla del Excel. Entonces, Luisa, si tienes un frasquito de la maca, por favor, enséñala, porque a mí parece que se me acabó la maca. Uy, voy a tener que hacer otro pedido, porque yo sí la uso. Ok, pues lo que hizo entonces Irma para su cliente, y a lo mejor ustedes encuentren esto útil, fue que Irma agarró la mitad de este tubito de Sol Flex, abrió diez cápsulas de la maca XD, la juntó con un aceitito que se llama el aceite de campo de semilla de Cuba, Grape Seed Extract Oil. Ella mezcló estas tres cositas juntas con el aceite balance de Sol, y le hizo una pomada a la señora para aliviarse de los bochornos. Entonces, repito, usó la mitad de este tubo, este tubo es de tres onzas, así que usó una once y media, diez cápsulas de maca XD, unas gotitas del aceite de extracto de semilla de uva, unas gotitas del aceite balance de Sol, y le hizo una pomada a la señora para los bochornos. La señora se lo pasaba en la parte inferior de los brazos, en los senos y también en las caderas. En menos de una semana, dice la señora, que se alivió de los bochornos. Imagínense cuán rápido se hizo esa situación mejor, nada más aplicó una crema preparada para esto. Entonces, espero les sirva y que les ayude en el futuro si es que tienen amigas que están sufriendo de bochornos. Esto puede ser un buen remedio si es que no quiere tomarse la maca XD o la bebida amarilla que es la XL. Y la razón por la cual funciona, vamos a estar hablando la semana próxima, porque la semana próxima vamos a estar discutiendo una situación que se llama menopausia. Como ustedes saben, la tercera semana del mes es la que dedicamos a hablar de situaciones. Y vamos a estar aquí la semana próxima para hablar de la menopausia. Y la cuarta semana la dedicamos a hacer preguntas acerca de cómo manejar Sol. Entonces, espero les haya gustado la clase de hoy día. Les queremos mucho. Gracias por estar con nosotros. Nosotros siempre es un placer poder compartir con ustedes las buenas noticias de que no hay nada que el cuerpo no pueda superar si le damos realmente lo que necesita para hacer su función. Muchísimas gracias. Cuídense. Chao, amigos. Gracias, Debbie. A ustedes.